El Comité de Deportes del Barrio Primero de Mayo apoya el nuevo torneo de microfútbol a realizarse en sus canchas. La invitación es a toda la comunidad deportiva a que vamos a desarrollar el torneo Copa Primero de Mayo de Microfútbol. El congresillo técnico se va a realizar el día 27 de abril en las instalaciones del Salón Comunal a las 7 y 30 de la noche. Y la idea es extender y comenzar este mando evento el primero de mayo. Desde ya se tienen abiertas las inscripciones. La idea es desarrollar este campeonato en las dos polideportivas con las que cuenta el barrio Primero de Mayo. Obviamente con el aval de toda la Junta de Acción Comunal y poder demostrar que por medio del deporte podemos arrancar a la violencia, a todos los malos vicios que vienen ocurriendo en esta ciudad de Barranca de Armeja, que podemos salir adelante. Y esperamos contar con todo el apoyo de toda la comunidad de las diferentes comunas. Se espera la participación de la mayoría de los equipos de microfútbol del puerto Petrolero. ¡Gracias!